Hola a todos, respecto a la temporada pasada, una temporada espectacular con un broche de oro que fue ganar la Copa del Rey aquí en casa con nuestra gente, poderlo disfrutar y poderlo celebrar a lo grande como hicimos. Y yo creo que el premio ha merecido un proyecto que ya llega dos o tres temporadas trabajando, cada año dando un pasito más y un título que hace justicia y que hace crecer mucho el equipo, porque la verdad es que yo creo que tanto a nivel club como a nivel equipo nos ha hecho crecer muchísimo y se ven como ha llegado la gente este año, que hemos llegado muy muy bien. Trabajar con Juan es un placer y es el motivo principal de que esté aquí, la confianza que tiene él en mí sobre todo y que nos tenemos los dos y es muy fácil trabajar con él porque es un tío que da mucho valor al cuerpo técnico con lo cual nos da espacio a todos a aportar, que yo creo que con el tiempo se está creando una estructura muy chula a nivel staff, porque aparte de mí está Marc en la parte física que se ha incorporado este año que hace un trabajo inmenso y aparte es un preparador físico que viene del hockey que es algo que nos apetecía mucho. Está también Frantato que es un fenómeno como utilero y que es yo creo para mí la figura más importante en los últimos 25 años y Cristian el físico, los doctores, bueno yo creo que entre todos cada uno en su papel pues ayudar un poquito a que esta gente pueda dar el mejor rendimiento. La temporada, bueno primero está la incertidumbre del tema de la Copa Europa, de la Champions, que aún no sabemos si se va a celebrar, cómo se va a celebrar, en qué formato, a mí me gustaría un formato atractivo porque creo que el público se merece ver aquí a los mejores equipos de Europa y lo disfrutaríamos mucho y a nivel liga cambia mucho con el playoff, claro, digamos que tenemos que ir un poquito más con calma porque bueno, a partir de la Copa del Rey, que en principio este año también será como es habitual en febrero y luego los playoff es cuando va a venir lo importante y a nivel equipo hay cambios, lógicamente echaremos de menos a gente que se fue, pero viene gente que también va a aportar otras cosas y yo creo que podemos competir contra cualquiera, que eso es lo que se trata. Luego en la pista pues dictará justicia, pero desde luego no tenemos miedo a nadie y yo creo que vamos a estar capacitados para competir contra todos. Quiero animar a toda la gente a subir vídeos a Hockey Global porque es una plataforma que está haciendo mucho por el hockey y que al final recordar lo que siempre decimos, Hockey Global somos todos. ¡Gracias!